Cuando las cosas van bien, cualquiera da la cara. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí donde se muestra la verdadera fidelidad. Eso nos muestra Jesús en el Evangelio de este día. Juan capítulo 5, versículos del 17 al 30. Muchos judíos perseguían a Jesús, querían matarle. Pero Él no se esconde. Él sobre todo no renuncia a su identidad. Se muestra tal cual. Dice el inicio de este Evangelio. Jesús les replicó, Mi padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús no renuncia a su identidad, no renuncia a su misión, a pesar de que eso le va a traer consecuencias negativas. De hecho, ahí es donde se muestra la verdadera fidelidad al Padre. Cuando, por ejemplo, en nuestro trabajo, los demás quizá no son cristianos, pero yo bendigo los alimentos. Cuando quizá mis compañeros piensan distinto que yo, pero yo no dejo de defender eso que creo. Cuando a veces quizá los otros no tienen las mismas prácticas mías, pero yo no renuncio a mi identidad. Ahí, en esos momentos difíciles, ahí muestro mi verdadera fidelidad a Dios. Mi verdadera fidelidad a la voluntad del Padre. Algunos otros ejemplos. Elías, por ejemplo, allá en el libro de los Reyes se cuenta que, en cierta ocasión, habían 400 sacerdotes de Baal. Y solo Elías representando, digamos, al Dios de Israel. Y Elías se mantuvo firme. Confió en Dios. No se escondió. El buen ladrón, por ejemplo. Todos estaban en contra de Jesús, excepto el discípulo amado, su madre y algunas mujeres. Pero de ahí los soldados, los judíos, los que pasaban por ahí, la gente, en contra de Jesús. Y el buen ladrón se puso del lado de Jesús. Jesús no tuvo miedo a defender a aquel que era inocente en medio de todos aquellos que estaban en contra de Él. Y lo mismo hace Jesús este día en el Evangelio. A pesar de que le persiguen, a pesar de que las cosas están difíciles, Él no pierde su identidad. Este día, hoy, el Señor nos invita a no tener miedo a presentarnos como cristianos. A no tener miedo a defender nuestra fe. A no tener miedo a dar mi opinión, a defender eso que yo creo. La fidelidad se muestra cuando las cosas, quizá, no están a nuestro favor. Cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí demuestro que tan verdadero Hijo de Dios soy. Porque todos perseveran cuando las cosas van bien. Pero el verdadero Santo, el verdadero Mártir, el verdadero Hijo de Dios, es aquel que no renuncia cuando las cosas se ponen difíciles. No renuncia a su identidad. No renuncia a su misión. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.